Hola, buenos días amigos de Playpro. Estamos aquí en el campo de Aztecas quienes jugarán el día de hoy contra Panteras. Estamos esperando las indicaciones de los árbitros para ver quién empieza. Va a perder la jugadora número 43. Listas derechas, listas izquierdas. ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Arriba! ¡Dale adentro de la ofensiva, córranle! Adentro de la ofensiva por parte del equipo Aztecas. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso! Primera para el equipo de Aztecas. ¡Aplausos! ¡Andolio! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al centro! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 Tercero por el equipo de Aztecas Deportada por el equipo de Aztecas La jugadora número 7 Alegación del equipo de Panteras Alegación del equipo de Panteras Punto extra para Panteras ¿Listos? ¿Derechas? ¿Listos? ¿Izquierdas? Vámonos, patada por la número 43 Bota, bota el balón Segunda oportunidad para Aztecas Bota, 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 bota Todas de este lado, recorre Atrás de la línea que está atrás de ti Cuarto down Bota, 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 bota Hacia afuera, con ella Segunda oportunidad para Panteras Bota, 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 bota Bota, bota, bota ¡Vaja, vaja, vaja, vaja! ¡Vámonos con el centro! ¡Muéltate allí! Agárrala, dana. Si no, párrala ahí. Acuérdate que si cae de lado la puedes correr hacia enfrente y ya no. Nada más te haces para atrás, por favor. ¡De aire, dana! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos! 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 ¡Eso! Anotación por la número 80, Aztecas. ¡Eso! ¡Aquí, aquí, grisín! ¡Bórralo! 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 ¡No! Anotación del equipo Del equipo de Panteras Número 5 La jugadora Vamos por un punto extra del equipo de Panteras Jugadora número 33 No, no fue a punto extra Listas izquierdas, listas derechas ¡Vámonos! Palón robado por parte del equipo de Panteras Jugadora número 4 Anotando Aquí seguimos donde a los Panteras Los recorrieron hacia atrás Número 33 Lanzando un pase para punto extra Bueno amigos, aquí seguimos Empezamos el segundo tiempo Y en este caso Panteras Va a dar La patada, perdón Aztecas Con la jugadora número 7 ¡Vámonos! Listos derechas, listas izquierdas ¡Vámonos! Patada va votando Que le agarra la jugadora Primera de equipo de Panteras Primera de Panteras La jugadora número 4 Se le pasa a la jugadora Número 37 Se termina la jugada Matada por el equipo de Panteras Número 43 Primera de Panteras Primera de Panteras Primera de Panteras Primera de equipo de Panteras Primera de Panteras ¡Vámonos! 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 Anotación por la jugadora número 4 De Panteras Vamos por el punto extra Del equipo de Panteras Vamos a ver si es No, no tenemos punto extra para Panteras Vamos con la patada por el equipo de Panteras Pateando a la jugadora número 43 Listas derechas, listas izquierdas, vámonos El balón voto La jugadora número 51 Se detiene en la yerda 25 Primera para el equipo de Aztecas Con la jugadora número 6 Se la pasa la jugadora número 7 Segunda para el equipo de Panteras Equipo de Aztecas Tenemos un pase Primera y 10 para el equipo de Aztecas Tenemos aquí un pase Primera para el equipo de Panteras Arogación por la jugadora de Aztecas Número 34 Punto extra para el equipo de Aztecas Primera para el equipo de Panteras Primera para el equipo de Panteras Arogación por la jugadora número 38 Mara Todos partidos Recuerda Sonras 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien listo! Aplicación por la jugadora número 5 del equipo de Panteras. Vamos por un punto extra del equipo de Panteras. Tirando a su jugadora número 43. Punto extra para el equipo de Panteras. Patada por la número 43. ¿Listas derecha? ¿Listas izquierda? ¡Vámonos! Primero del equipo de Aztecas. ¡Vamos! 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 Segunda oportunidad para el Equipo de Panteras Tercera oportunidad para el Equipo de Panteras Primera oportunidad para el Equipo de Panteras Perdona Tenemos el equipo detrás Primera oportunidad para el Equipo de Panteras Tercera oportunidad para el Equipo de Panteras Pues aquí se acabó un enfrentamiento más entre Panteras contra Aztecas, quedando un marcador de Panteras 41, Aztecas 14, Onefa 2016.